Bien amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que tengas la oportunidad de estarnos viendo. Seguimos informando desde Jiquilpan de Juárez, Michoacán, hoy Pueblo Mágico, con estas acciones que ha estado haciendo el presidente. Ha habido quien me dice, oye, ¿por qué le agradece si es su trabajo? Bueno, a ver, espérate, o sea, si tú no estás acostumbrado a que te agradezcan por el trabajo, pues qué mal, ¿no? Siempre hay que ser agradecido en esta vida y hay que dar las gracias, sea un funcionario público, sea un funcionario privado, siempre hay que ser agradecido. Y qué bueno que estén llevándose a cabo estas acciones. Estamos en el Rincón, Rincón de María, Rincón del Diablo, Rincón de lo que le quieras llamar, el tradicional barrio del Rincón, acá en la Ignacio Agudiño, no, en la Ignacio Ramírez, perdón, ya me ando yo resbalando por acá con los nombres de los Ignacios. Y el alumbrado o las lamparitas, me dice, es que está cambiando unos foquitos, no, no te equivoques, no está cambiando el foco, está cambiando la lámpara completa. Y se está probando los circuitos para que no fallen las lámparas, estas lámparas son lámparas nuevas. Y seguramente, pues te darán este barrio en la noche, una transformación increíble en el barrio del Rincón. Así que todos los compas que están allá en Estados Unidos, que muchos son de este barrio, también nuestro amigo Fernando Chávez Orejel, de la radio, claro que sí, de Radio Impacto, por allá, que nos escucha, de Amanecer Ranchero. Le están cambiando la iluminación y por ende, toda la transformación de la noche que se da en este barrio del Rincón del Diablo, que va a llegar hasta la calle Bocanera, allá pues, por casi la secundaria técnica número uno. Así que hoy en la noche, todos los que pasen por este barrio, se van a dar cuenta que ya va a cambiar la iluminación, va a cambiar la visión y sobre todo la seguridad para muchos, para cientos de estudiantes que pasan por esta calle. Mira aquí los estás viendo, ahí viene un estudiante. Ustedes imagínate pasar ya en la temporada de invierno, ya de noche, o en esta temporada también oscuro en la mañana, pues ya van a tener un poquito más de seguridad al pasar los estudiantes, las chicas, los chicos, nuestros hijos, pues, por este barrio del Rincón. Así que, te invito a compartir, te invito a que no seas hater, te invito a que seas agradecido, qué bueno que lo esté haciendo el presidente, eso lo celebramos. Que esté cambiando, pues no solamente una lamparita, sino son bastantes ya las que lleva. Ya te habíamos documentado allá de la nopalera, de la independencia, de la 18 de marzo también por allá. Así que, pues poco a poco se siguen haciendo estos cambios. Sobre todo para ti que no pasas muy seguido por estos barrios, pues bueno, ya se está cambiando la iluminación y en la noche lo vas a poder apreciar más. ¡El rincón! ¡El rincón del diablo! Se está cambiando la iluminación. Así que, pues bueno, enhorabuena pues para todos los vecinos de esta zona, de este barrio del rincón. Nuestros amigos, tenemos muchos amigos por aquí. Así que ya se está cambiando las luminarias y pues eso hay que informarlo también. Sigue, sigue. Yo hubiera querido ya acabar este tema de las luminarias, pero no me han dejado. Siguen, siguen y siguen cambiando y cambiando luminarias. Así que, pues ojalá se cambien todas las luminarias del pueblo y poco a poco se vaya Jiquilpan metiendo a la modernidad que se requiere. Mientras tanto, pues bueno, hay nuestros amigos de alumbrado público. ¿Dos qué? ¿Dos qué? ¿Dos tres? Bueno, pues ahí siguen. Así que, si vas a pasar por esta zona, pues seguramente se va a hacer un poquito de tráfico cuando... Vamos a pasar por acá. Cuando tengan que quitar las que están aquí con los carros invadiendo. Así que van a... Van a pasar por las que... Las que tienen chance de subir sin generar tráfico y ya las demás pues las dejarán al final. Así que, saludos. Saludos a todos desde el rincón del Diablo en Jiquilpan, Michoacán. O el rincón de Manía, como le quieras llamar. Carlos Flores, transmitiendo en vivo. Y ahí va el cambio de luminarias. Hoy en la noche, este barrio tendrá una visión diferente. Pero bueno, bien vale la pena venir a documentar lo que están haciendo nuestros amigos de alumbrado público y el presidente Roberto Mejía. Bien, bien. Me dicen, ¿le aplaudes todo? No. En esta ocasión también le hemos señalado algunas... Algunas fallas. Pero... No se está atendiendo de manera personal los comentarios que nos están haciendo llegar. Así que... Pues bueno. Un presidente que está trabajando. Ahí está. Agámonos para arriba. Agámonos para arriba. Y a cambiar ahora esta... Esta iluminación de aquí, de... De la calle Ignacio Ramírez. Y justo enfrente de la alberca, Iván, por aquellos que... Que conocimos esta alberca cuando éramos jóvenes. Digo éramos porque ya llovió, cabrón, ya. ¡Ya se secó el agua! Y bueno, ahí va para arriba. A cambiarla. La vieja por una nueva. Para todos nuestros amigos de las comunidades, no se desesperen. Una vez que cambien las luminarias, el presidente nos dijo que van a ir a las comunidades. Pero primero van a cambiar este... Aquí las del centro. Y posteriormente, este... No solamente las del centro. Me refiero a la... A la comunidad en sí de Jiquilpan. Primero a Jiquilpan. Y después, posteriormente, estarán yendo a las comunidades también a cambiar estas luminarias. Así que, enhorabuena, pues. Ya se va a cambiar esta... Esta lámpara vieja. Cambia las viejas por unas nuevas. Así que... Ahí va, ya la sacó. La desconecta. Fotocelda. Fotocelda. Quita los cables. Y para afuera. A ver qué tan rápido trabaja ir hasta los nidos de pájaros ahí. Aguas con los huevitos. Ya mataste los huevos de los pájaros. ¿Qué le parece que ya van a cambiar las lámparas? ¿Sí? ¿Dónde vive? Ah, pues ya va por aquí. Va a estar bien iluminado en la noche. Ah, gracias. Orale. Pues bueno. Ahí está nuestro amigo Tapia cambiando ahorita la vieja por una nueva. Así que... Pues seguimos, seguimos documentándote esta actividad. Saludos a todos. ¿Listo? Ahí va. Afuera. Así de rápido. A ver qué tan rápido trabaja nuestro amigo Tapia. Es precaución o no felicidad. Ah, ok. Perdón, perdón. Sí, ya te veo con los guantes, cabrón. Y el casco, eh. Ya lo veo, ya lo veo también este. Y los conos al lado también, ya los veo. Pues bueno, ahí está ya cambiando rápido la luminaria. ¿Listo con los toques? Ah, qué bueno. Son buenos, eso. Son para los nervios. ¿Son para los nervios? De verdad. Así le dejamos un poquito. Ah, bueno. Entonces voy a venir por... Voy a venir por unos toques. Ya sabes. Ja, ja, ja. Bueno, pues ahí están nuestros amigos, mi excompañero Tapia. Pégale, pues. ¿Está? Quedó chueca. Oh, ya está abriendo, lo seguro. Ya no ha ganado la ciudad. Ja, ja. No, bueno. No gano, pero cómo me divierto. Ahí está apretando la hora para que no se caiga. Esto va a caer, eh. Oye, aquí va a ser reportajes. Puedes sacar. Ja, ja, ja. Listo, préndele. No, que amasíse, que amasíse, porque se cae y va a la encadas. No, ganámoslo a la gente. No, ganámoslo. No, más que se vea que prenda, pues, pa' qué. Oh, qué bárbaro. Ya me cansé. Oh, no. Ja, ja, ja. ¿Me pongo pausa? Sí, no. Estos ya no son de pausa, güey. No, no, no. Bravo, tú estás mirando entrete, no te estaba bien. Bravo, baleado, bro. No, yo no sé. Yo nomás estoy aquí grabando, güey. Pues acá dice que está derecha. Ah, está aquí. Ja, ja, ja. ¿Dónde está pues el nivel? El nivel de la calle, eh. Bájala, chico. Bájala, chico, desde el izquierdo. Ya ves, por hacerlo rápido. No, ahí me está dirigiendo. No, tienes muchos directores. ¿Por qué digo que la cosa está armada? Ahora la vas a romper, eh. Estamos grabando en vivo. No, pues. Están mirando que estamos trabajando. Ja, ja, ja. Bueno, ahí estás viendo la maniobra en vivo. Directamente desde las alturas. Vivo y por Sky Bay. Tapia. Company. Tapia Company Line. Yo volé. Para los United States. ¿Verdad? Para los United States y los Estados Unidos. Ja, ja. Hombre, ya me cansé. Ja, ja, ja. Oye, en esa, ¿dónde van a ser los nidos los pájaros? Ya no? Hombre, te va. Ya estamos acabando con la fauna. Estás acabando con... Con la fauna. Con la fauna de Jiquilpan. Ja, ja. Y bueno, esta grúa, aunque viejita, ah, como les ha dado batalla a nuestros amigos de alumbrado público. Que si bien, ojalá algún día puedan llegar con otra, pero ya... Ya esta desquitó lo que costó esta... Esta grúa adquirida hace ya... Pues más de 10 años. Son los 10 años. Aguas. Te acabas con el cable. Los dejas sin la tele. Aguas. Listo con los toques. Aguas. Aguas. No, ya me quiere dirigir acá el compañero Listo con los toques Ahí va ya la conexión Uno prendió Ahí está ya Ahí está, prendida, calada para que funcione Y pues las de acá todavía faltan algunas ¿Qué le parece amigo? Bien, perfecto Lámpara nueva Nueva tecnología, puro LED Ya aquí en la mañana que vengas a ordeñar temprano no va a haber problemas No hay problemas ahora No, ahora sí Y en la noche vas a ver cómo va a quedar Sí, sí quedan así destapadas Sí, vive ahí en la nopalera Hombre, bonito Está bonito todo Pues ahora va a quedar aquí, ¿cómo ves? No, va a quedar bien ¿Qué le dice al presidente? No, que muchas gracias Y ahí lo vamos a votar apoyando ahí Órale Pues bueno, yo le he dado las gracias a nombre de muchos porque pues bueno, se hace falta de seguridad sobre todo para los estudiantes, para nuestros hijos que por aquí transitan y pues qué bueno Así es, así es Sí, no, muy poco ya Ya dieron lo que tenían que dar estas lámparas ¿Qué le quedaron? Pues bueno, gracias Ándale, muchas gracias a ustedes Pues ahí está ya cambiando cada luminaria Estamos en vivo en la calle Ignacio Ramírez Acá pues, enfrente del Iván De la alberca Iván Ahí va el señor director también Y pues bueno, escuchaste el comentario de los vecinos Así que, pues ahí está, te invito a compartir, Carlos Flores, desde el Rincón del Diablo O el Rincón de María, que le quieren cambiar Yo no sé por qué le quieren cambiar de nombre o por qué Pero bueno, ahí está cambiando las luminarias Déjame tu comentario ¿Qué te parece? Si Rincón del Diablo o Rincón de María Pero pues ya está cambiándose Y vas a ver hoy en la noche Ya la cara de estas luminarias Diferente de esta avenida Y pues así esperemos que sigan cambiando A la medida de lo posible Todo el pueblo Mientras tanto, pues qué bueno Eso hay que celebrarlo Y agradecerle las acciones al presidente municipal Nos vemos, hasta la próxima Carlos Flores Recuerda, fotografía y video profesional Estamos a tus órdenes Aparta tu fecha de diciembre Porque ya nos estamos llenando Vámonos, hasta la próxima Saludos Comparte, comparte, comparte Vámonos A seguir iluminando Listo con los toques ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!